...empieza a pasar 6 meses al año en el Verho, su parte general en las montañas Pámaras. Hoy en día apenas queda nada del recurso pendiente en la montaña, ni estar con el sentimiento, pero en los años 30, el máximo esplendor del zapismo, Hitler, saboreaba aquí los puntos de su tributo político. Ema también pasaba cada vez más tiempo en el Verho. Pero el nuevo Führer de Alemania estaba ocultando algo a Ema y a su pueblo. Hitler mantenía otra relación secreta, también con una mujer mucho más joven que él, su sobrina y el Verho.